¿Sí? Sí. Vamos a trabajar con el profesor. Aquí. Ah, ¿cuál es tu? Que uno puede escribir dos. Oh, usted tiene que escribir toda esta información, pero lo que más puede es aquí. ¿Vemos? Sí. Bien. No, ya está. ¿Tiene que pasar eso? ¿Tiene que pasar eso? ¿Tiene que pasar eso? ¿Tiene que pasar eso? Vamos a poner una. ¿Vale? So, ¿vale? Vamos a escribir su nombre. Vamos a tocar con la estrella, ¿no? ¿Verdad? ¿Dos, tres? ¿Dos o uno? Vamos a poner dos o una estrella y la vamos a poner a la estrella. ¿En qué? ¿Dos o uno van a escribir su nombre y el lujo? Y luego, a la parte dentro, van a escribir. Gracias. 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 Estaba caminando con Junior. Ah. Ah, cool. Keith, you want to tell us what we're doing? Spanish? Doesn't matter. We're teaching a class how to write their name. It's an installation on a little book they bring at home to the family. Show what they need in the class. It's a little bit of water juice. It's a little bit of water juice, but it's a little bit of water juice.